¡Hola, María! ¡Hola, Puerto Rico! ¡Hola, Nueva York! Estamos en viernes y vamos a empezar, que sí, con la historia de Diana Londoño, lo que es esta protagonista en el escándalo de prostitución de servicios secretos de los Estados Unidos. Durante la última cumbre en Cartagena de Indias, esta mujer ya rompió el silencio, ya habló de una conferencia de prensa, parece que se ha ido a Dubái. ¿De gratis, May? No, me imagino que no. Me imagino que más de los 800 dólares. Seguramente que más de 800 cocos le dieron a esta.